Hace unos cuantos días Fade acaba de sacar su nuevo álbum, Mor no le temas a la oscuridad Y está muy bueno el álbum ya que vienen colaboraciones bastante fuertes que a mí en lo personal me gustaron muchísimo La primera de ellas es la de Ryan Castro y la de Ñengo Flow, yo creo que esas son las que más destaco Así que el día de hoy voy a estar haciendo un beat al estilo de ese álbum y me voy a ir por un rollito más perreo Que es en lo que más me gustó, lo vamos a hacer desde cero, así que nada vamos a pasar al FL Yo voy a elegir aquí el vital, ya saben que a mí me encanta y me voy a ir a esta librería, no sé si Speedrun Voy a ver qué hay en Speedrun, busco un plug, vamos a darle aquí en Style Puede ser una guitarrita pero... Ok, me gusta este La verdad es que el álbum está como muy spooky, hablo de que va con todo este tema del Halloween, así yo lo siento Entonces pues vamos a tratar de empezar una melodía de esa forma Ok, esto está bueno eh, aunque voy a probar con otra necesito que esté como un poco más Halloweenesca por así decirlo Después de un rato me terminó saliendo esto Y la verdad es que planeo irme como por el flow de la canción de Ryan Castro que es una instrumental bastante sencilla Sin embargo este sonido para mí es el principal porque es como muy misterioso, muy profundo por así decirlo Vamos a probar un Air C20 a ver qué tal Ok, de primeras ya tenemos nuestra melodía principal que con esa va a ser todo el beat así que me voy a ir bastante sencillo Y lo que voy a hacer es pasar esto a un audio Una vez que está de esta forma ya vamos a empezar a modificar un poquito más la situación Vamos a poner esto aquí y vamos a darle en Make Unique Ya con esto Empezamos a tener esto Y la verdad es que aquí va a entrar de una lo que es el beat Ok, algo así más o menos Ok, pero ahorita no suena todavía bien Yo creo que le voy a terminar subiendo el BPM, necesito algo más de rapidez Nice Vamos a meterle algo así Le vamos a poner un feel Unos pajaritos que vamos a ponerlos en tono Recientemente DistroKid acaba de sacar un nuevo servicio llamado Mixea Que básicamente este servicio masteriza tu canción por ti a través de inteligencia artificial Al momento de masterizar en este servicio tú vas a poder elegir a través de diferentes parámetros Cómo quieres que suene ese master Por otro lado la calidad del audio que te da siempre va a ser de alta calidad Y lo puedes descargar en diferentes formatos Y la cereza del pastel es que simplemente tienes que pagar una vez al año Y puedes masterizar todas las canciones que tú quieras Y aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link para que vayas a registrarte a DistroKid Con un 7% de descuento que te lo estoy regalando yo Así que nada, seguimos con el video Así que me van a decir Eh, rimao, le falta el bajo, le falta esto Tranquilos que ahorita vamos Le vamos a poner la melodía sacándole los acordes Y también el reverb Para que termine sonando algo así Le voy a poner este ladredo nada más Ok, ya no nos hagamos weyes con el bajo Así que le ponemos el bajo Bastante movido Voy a ponerle este Ok, vámonos a la siguiente sección Nice Uy, qué duro suena esto, la verdad, eh Me voy a anticipar a los comentarios que me van a decir Es que está muy simple este beat Solo es un sonido y nada más le añadiste esto Pero hermano, escucha los beats de ese álbum Y te darás cuenta que también son muy sencillos Hay que tomar en cuenta que la selección de sonidos es lo más importante Y no siempre van a ser 5, 6, 10 sonidos A veces solo es 1 o 2 como lo es en este beat Y la combinación del buen sound selection junto con la voz Hace que todo estalle Así que espero que te haya gustado este video Si es así, regálame tu like Suscríbete si aún no estás suscrito Y sin nada más que decir Te dejo con el resultado final Y con un video recomendado Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!